Uno a uno de los lineamientos del proyecto de acuerdo 008 fueron aprobados por 14 corporados que decidieron dar el voto de confianza para adoptar los ejes nacionales para la elaboración y construcción de la política pública de salud mental para Barranca Bermeja. De momento ya hay un proyecto viabilizado por la Secretaría de Planeación Distrital para la elaboración de esta política pública de salud mental y bueno, en días posteriores estaremos iniciando toda la etapa precontractual para darle toda la viabilidad a este proyecto. Las herramientas que utilizarán ahora serán direccionadas por el orden nacional y esto reforzará el trabajo que viene aplicando como gobierno local para proteger a los habitantes ante decisiones que atenten contra la integridad del ser humano. Venimos haciendo diferentes frentes de trabajo desde la dimensión de salud mental de la Secretaría Distrital de Salud, en la cual nos permite informar que de la gran mayoría de casos reportados como intentos de suicidio, ninguno ha llegado a suicidarse. Los 12 suicidios que tenemos durante el 2022 corresponden a personas que, por temor, por algún otro factor en el ambiente, no quiso manifestar en algún momento su intención y lo consumó. Pero de resto, las personas que han acudido a los diferentes centros asistenciales, al día de hoy ninguna, con total seguridad, ha terminado en suicidio. Este paso permitió establecer seguridad, confianza, estabilidad para potencializar las acciones que defiendan la salud mental y de esta manera seguirán trabajando para adoptar espacios que brinden apoyo y orientación oportuna a los barranqueños.